¡A la esperanza! ¡A la esperanza! ¡A la esperanza! ¡Esta lucha sigue! ¡Que se va a llamar! ¡A fuera a vivir! ¡Y a Mauricio Madrid! ¡Y a los gobernadores! ¡Eso que son todos juzgadores! ¡Vamos a enfrentarlos! ¡Vamos a agarrar la calle! ¡Con los trabajadores! ¡A la esperanza! 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 ¡Esta lucha sigue! ¡Que se va a llamar! ¡A fuera a vivir! ¡Y a Mauricio Madrid! ¡Y a los gobernadores! ¡Eso que son todos juzgadores! ¡Vamos a enfrentarlos! ¡Vamos a ganar la calle! ¡Con los trabajadores! ¡Toda es la esperanza! ¡A la esperanza! ¡A la esperanza! ¡Abajo el protocolo! ¡Esta lucha sigue! que se va a llevar más fuera buitre. La Mauricio Macri y los gobernadores, esos que son todos juzgadores, vamos a enfrentarlos, vamos a ganar la calle con los trabajadores en todas partes. Este 24 vamos a la plaza por cárcel común. Para plaza, abajo el protocolo, esta lucha sigue.